Hola, no juzgar a la ligera, informarse antes de hablar, ser prudente en los comentarios, escuchar con atención y aceptar las decisiones con prudencia son fundamentales antes de lanzar un juicio sobre una persona o situación. Bienvenidos a Usted qué haría. En Colombia la encuesta nacional de salud mental incluyó por primera vez en el 2015 a niños a partir de los 7 años. Según este estudio, los trastornos mentales más frecuentes están asociados a la depresión y a la ansiedad, afectando principalmente a la población adolescente. La medición evidenció que las situaciones más recurrentes se registran en menores entre los 7 y 11 años de edad y están asociados al déficit de atención y a la ansiedad por separación de los padres. En los adolescentes entre los 12 y los 17 años predomina la fobia social, la dificultad para comunicarse con otros y la depresión. Esta realidad de ser padres se convierte en una tarea compleja cuando sus hijos llegan a la adolescencia. En la edad entre los 12 a los 17 años, los jóvenes parecen inalcanzables e intocables en su entorno. Existen varias posiciones, las de quienes piensan que a los adolescentes se les debe tratar con disciplina, rigurosidad y control. Y la de los especialistas, que recomiendan una comunicación horizontal desde la comprensión. ¿Pero qué sucede cuando los cambios que trae la adolescencia llegan con rebeldía, inconformidad o las mal llamadas pataletas? La pregunta es, ¿usted qué haría? Una de las opiniones más frecuentes que tienen los adultos frente al mal comportamiento de los adolescentes es la falta de disciplina y reglas desde sus hogares. Así lo manifiesta uno de nuestros televidentes. Veamos. Antiguamente nosotros con los niños era el respeto que había ellos ante sus padres y todo eso. Hoy en el muchacho es muy difícil de cuidarlo. ¿Por qué? No es porque quieren hacer lo que les da el galerico, sino que los celulares y todas las cosas los han matado mucho a ellos. Los tienen muy distraídos y todas las cosas. Primero, con el respeto y con todos los requisitos que habían dentro del hogar, los muchachos se levantaron bien todos. Un informe del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses indica que de enero a abril de 2019, el 11% de las muertes violentas en Colombia, o sea, 786, se dieron por suicidios, de los cuales 149 fueron de niños y adolescentes entre los 5 y los 18 años. Las recomendaciones están basadas en el uso de la verdad y la comunicación abierta hacia ellas, valorando sus identidades y sus diferencias. Según los especialistas, es importante fomentar un diálogo claro con los adolescentes que les permita desarrollar habilidades de autorregulación, que los lleven a mejorar su resiliencia y cómo enfrentar la adversidad tanto individual como colectiva. Los adultos venimos como de una educación tradicional, por decirlo así, y esto no es de ahora, esto es desde hace muchos años donde se consideraban las relaciones como verticales, ¿cierto? Él respeta a tu mamá simplemente porque es tu mamá, respeta a tu papá porque es tu papá, no es que si tu tío te dijo que debías hacer eso, lo debes respetar porque es tu tío y es un adulto. Entonces, cuando hablamos ya dentro de una crianza consciente, que es lo que ahora se habla más, crianza consciente, disciplina positiva, crianza respetuosa y amorosa, cuando ya hablamos desde esa crianza consciente a que nos bajemos a una relación más horizontal, no quiere decir que vamos a ser los amigos de los niños. Relación horizontal es que yo me pongo en el lugar del otro, yo me pongo en el lugar de ese adolescente, bueno, cuando yo era adolescente o si yo estuviera en tu lugar, yo estaría igual, estaría con rabia porque no quisiste ir conmigo a cine, porque no me ayudaste en ese trabajo que tenía del colegio, de la universidad, porque no prestaste importancia a esto que construí con tanta dedicación y simplemente llegaste, me miraste, me dijiste que muy linda y seguiste derecho. Entonces, ponerme en ese lugar de ese adolescente, mirar qué puede estar sintiendo y cuando yo establezco esa relación horizontal, eso es establecer una relación horizontal, yo puedo fácilmente conectarme con esa emoción de ese adolescente. Juzgar a la ligera la forma de educar a los hijos es la más común en la sociedad, pero claramente los especialistas señalan que en la adolescencia los jóvenes se enfrentan a varios cambios que deben de recibir acompañamiento. A veces no son simple pataletas, ellos también pueden sufrir de enfermedades que deben ser tratadas por profesionales. Una cosa es la opinión que tienen las personas y otra lo que dicen los profesionales basados en estudios y estadísticas. Hasta aquí usted que haría, un espacio para conocer las razones por las que se toman algunas decisiones y los argumentos que fundamentan la forma de proceder de los profesionales. Hasta pronto.